Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Mi nombre es Michela y el video de hoy va a ser un tutorial de este maquillaje. He visto esta tendencia de colores amarillos por Instagram, así que no me quise quedar atrás y busqué en toda mi colección si tenía algún color amarillo y finalmente lo encontré. Pude encontrar este color en esta paleta de Anastasia. Este es el Artist Palette. Y utilicé este color que se llama Fresh. Como ven aquí, es un color amarillo bastante intenso. Y les cuento que cuando yo compré esta paleta, este color amarillo, me parecía bonito, pero sabía que nunca lo iba a utilizar hasta el día de hoy. Y además de eso, quise acompañar este look con unos labios naranjas. Y yo sé que de repente los labios se ven bastante rojos en cámara, pero chicas, este es un color que es un poquito rojo mezclado con naranja y estoy utilizando este de aquí de la marca Wet n' Wild. Y antes de empezar con el video, si son nuevos, bienvenidos. Les invito a suscribirse para que no se pierdan los próximos tutoriales y los próximos videos del canal. Tampoco se olviden que pueden encontrarme por todas las redes sociales como Makeup by Michela. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y también por Snapchat. Y si quieren aprender a hacer este look, pues les invito a que se queden allí, se pongan cómodos, se relajen y empecemos con el video. Ok, y como siempre vamos a empezar con un primer. Estoy utilizando este de aquí de Dr. Brandt. Es el Ports No More. Recuerdo que el año pasado vi que muchas personas aquí en YouTube estaban utilizando este primer. Es por eso que lo quise comprar. Para la base voy a utilizar esta de aquí de la marca MAC. Hace tiempo que no utilizo esta base, chicas. Yo solía utilizar MAC cuando recién empecé a hacer maquillaje. Este de aquí es el Studio Fix Fluid y yo estoy utilizando el color NC35. Normalmente he utilizado el NC30 anteriormente, pero la chica que me ayudó con el maquillaje o a elegir el producto me dijo que este de aquí o este color iba a ir mejor con mi tono de piel. Aunque me pareció que era un poco amarillo, pero no sé, lo vamos a probar igual. Ahora para el corrector voy a utilizar este de aquí de la marca Tarte. Este es el Tape Shape en el color Light Medium. Ya les he contado que este corrector es lo máximo, chicas. Dura en la piel por horas de horas y además de eso no es necesario que agregues tanto polvo como con otros correctores para que no se vayan a correr. Lo único que sí les digo es que este corrector seca bastante rápido, así que como que lo aplicas y lo tienes que difuminar bastante rápido, porque si no se va a secar y va a ser más difícil difuminarlo. Ahora para contornear el rostro voy a utilizar esta barrita de aquí de Maybelline. Este es el Master Contour en el número Medium o el número 15. Utilizando la parte oscura voy a agregar esto a los lados del rostro. También un poquito en la frente. Un poquito aquí. Y voy a agregar un poquito a los lados de la nariz. Y vamos a difuminar esto. Lo voy a difuminar con una brocha. Me he dado cuenta que cuando lo difumino con una brocha es mucho mejor. Así que voy a utilizar esta brocha de aquí. Es de la marca ELF. Es el Small Stipple Brush. Ok, una vez que terminamos con esto, vamos a sellar el maquillaje. Voy a utilizar el mismo polvo que siempre utilizo. Este de aquí es de RCMA. Es el No Color Powder. Y voy a agregar esto con esta brocha de Morphe. Este de aquí es el M510. Voy a aprovechar a agregar un poco en los ojos porque ya tengo el primer puesto. Ahora para darnos un poquito de color voy a utilizar este bronceador de la marca Wet n' Wild. Es el Color Icon en el color Ticket to Brazil. Últimamente he estado utilizando este bronceador bastante seguido, chicas, porque, no sé, me gusta, me gusta que no es tan cargado. Te da un poquito de bronceado. No es tan exagerado. Así que voy a agregar esto con una brocha grandota. Esta brocha de aquí es de Sigma. Es el F10. Simplemente lo voy a agregar prácticamente por todo el rostro, pero de una manera bastante suavecita. Para contornear el rostro voy a utilizar este bronceador de Too Faced. Este es el Chocolate Soleil. Y voy a aplicar esto con una brochita. Esta de aquí es de la marca Crown Brush. Este es el C305 Contour Blush. Ahora, chicas, voy a tratar de utilizar esta sombra de Maybelline como iluminador. Es de la marca Maybelline. Este es el Expert Wear Eyeshadow. Y es en el color The Glow Down o el número 60. No pensé que iba a funcionar, pero no sé si ustedes lo pueden ver. Espero que lo puedan ver bien. Muy interesante. Y solamente me costó... Estaba en oferta. Normalmente cuesta como 4 y algo, si no me equivoco. Pagué como 2 dólares. Un poquito aquí. Ok, todavía no sé qué color quiero utilizar. Así que vamos a empezar con un color neutral. Como el color de transición. Voy a utilizar esta paleta de Tarte. Este es el Tarteist Pro. Y voy a tomar el color Innocent. Y voy a agregar esto en toda la cuenca del ojo. Y en realidad ustedes saben que estoy aplicando eso más arriba de la cuenca. Porque mi cuenca es bastante caída. Así que acomódense al tipo de ojo que tenga. Ahora la siguiente sombra que voy a utilizar es esta de Urban Decay. La acabo de comprar. Esta está en el color Spike. Y este es un color naranja que me llamó mucho la atención, chicas, cuando lo vi en la tienda. Voy a utilizar la misma brocha. Y voy a aplicar esto prácticamente encima de donde aplicamos el otro color. Y voy a aprovechar para agregar este mismo color en la línea inferior. Estoy utilizando otra brocha. Esta brocha de aquí es de la marca Sigma. Este es el Pencil Brush. Ahora voy a tomar el color Fresh. Y este de aquí me vino en la paleta de Anastasia, el Artist Palette. Es un color amarillo. Y voy a aplicar esto en todo el ojo. No en todo el ojo. Voy a aplicar esto en todo el párpado móvil. Ahora voy a difuminar un poquito con la misma brocha que utilizamos para el color de transición. No quería delinear los ojos. Pero como voy a agregar pestañas postizas, voy a agregar un delineado bastante delgadito. No creo que quiera hacer ningún tipo de wind. Quiero que el color se vea así bastante intenso como está. Así que voy a tomar el Double Take Eyeliner de la marca Tarte. Y voy a agregar esto bien pegado a donde empieza la línea. Ahora utilizando el otro lado de este lápiz de Tarte, voy a agregar un poquito de lápiz de la línea de agua. Que por último voy a tomar un poquito de este color Punk. Que es un color negro mate. Y voy a agregar un poquito de esto debajo de los ojos. Debajo de los ojos, o sea en la línea inferior. Finalmente ya podemos rizar las pestañas, agregar más cara. Voy a utilizar esta de Maybelline, el Big Colossal. Y también voy a agregar pestañas postizas fuera de cámara. Ok chicas, ya tengo las pestañas puestas. Estas de aquí son de la marca Ardell en el estilo Moonlight. Ahora lo único que nos queda es hacer los labios. Así que al final creo que voy a utilizar un color así bastante fuerte. Simplemente porque me pareció un maquillaje bastante divertido. Y por qué no seguir con la diversión. Voy a utilizar este de aquí de la marca Wet n Wild. Este es el Megalast Liquid Cutsuit. Este es en el color 929B Flame of the Game. Por último lo que voy a hacer es agregar un poquito de este Fix Plus de MAC. Simplemente para que todo se vea así como que un poquito más natural y más radiante. Y esto completa el look del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden de darle like al video y suscribirse si todavía no están suscritos. Espero que tengan un bonito día, una bonita noche, donde quiera que estén. Les mando muchos, muchos besitos como siempre. Y espero verlos en el próximo video. Chao.